Y a propósito de lo que ocurrió este viernes, cuando se oficializó un estado de excepción con la militarización del país que ha impuesto el comandante Ortega para impedirle a la población que continúe manifestándose de forma cívica en contra de su dictadura, estamos ya ante un punto de agotamiento político en la vida del régimen Ortega Murillo. Desde hace siete meses, después de la matanza de abril que provocó el peor baño de sangre de la historia nacional, el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, se encontraban política y moralmente inhabilitados para gobernar. Pero algunos sectores influyentes dentro y fuera del país consideraban necesario que el propio Ortega formara parte de las negociaciones para lograr un proceso de transición pacífica y constitucional y que su renuncia a la presidencia debería darse después de las elecciones anticipadas para que no se produjera un vacío de poder. Sin embargo, la escalada represiva del régimen de Ortega, que empezó con la operación limpieza, continuó con la detención de más de 500 presos políticos y ahora se reafirma con la prohibición del derecho a la movilización pacífica, evidencia que Ortega ya no está gobernando Nicaragua. Por el contrario, es un factor de profunda inestabilidad y de gobierno que se mantiene en el poder únicamente por la fuerza del terror, violando la Constitución. La presidencia de Ortega ya no solamente está agotada para gobernar, sino además para negociar una transición política. En consecuencia, la única salida posible para el país empieza con la renuncia de Ortega y Murillo al poder lo más pronto posible para lograr una salida pacífica y constitucional con un nuevo presidente elegido entre los diputados de la Asamblea Nacional a quien le corresponderá negociar la reforma electoral y las garantías políticas de unas elecciones anticipadas. El partido Frente Sandinista, el Ejército de Nicaragua y la Corte Suprema de Justicia enfrentan el dilema de hundirse con Ortega aferrado al poder o de facilitar su renuncia y una transición constitucional antes de que el caos económico arrase con todas las instituciones del país. Mientras tanto, el movimiento autoconvocado seguirá demandando la salida de Ortega del poder a pesar de la represión hasta que en Nicaragua se reestablezca el derecho a la democracia y a la justicia sin impunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!